¡Sí se fue! Que se fue! Venga, venga, venga Venga, venga, quítame el balón Martín Gané el balón Corre, corre, aun ¡Corre, mal! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Llega uno! ¡Kate! ¡Lléguenle Jaime! ¡Qué marcan 11! ¡Viva! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡La gana! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos Reina! ¡Vamos! ¡Sáquenle, sáquenle! ¡Vámonos juntos! ¡Vamos viejos! ¡Oh, Smithinas! ¡Oh! ¡ivol, cutámelelines! ¡Mañuka lewis! ¡Venga, mi abuela, a pasear la canasta! Gracias por ver el video.